buenas tardes a todos amigos y estamos en el segundo día del festival la cordillera aquí en bogotá colombia son las 2 de la tarde horas de bogotá 3 de la tarde hora de puerto rico y vamos a ver una banda que se llama conociendo a rusia en el día de hoy va a estar cantando dracos rosa con con pueblano que va a estar cristian nieves tocando el 4 con dracos rosa y más tarde vamos a ver a maná hay otras agrupaciones más y les voy a dar un resumen de todo esto y saluda a todos ustedes coronita esto pisando el evento saludo a todos y les muestro más vídeos que lo disfruten conmigo como yo estoy disfrutando un parque simón bolívar no es en mi habitación no 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 Desde que compré la taquilla que pasé como cuatro meses Empecé a escuchar a los artistas de line-up Y él me gustó mucho porque es una música muy positiva Como para gente deprimida Pero nada, yo la escucho y es positivo Escuchemos el muelle de San Blas interpretada por Maná ahora mismo Estamos gozando, escuchen eso, escuchen eso Escuchemos el muelle de San Blas Escuchemos el muelle de San Blas Escuchemos el muelle de San Blas Carajito la casa Estoy tan enamorado De mi vida que pasa Y cuando se va de casa Cuando me enamoro Hoy es mi renacimiento Hoy es mi renacimiento Hoy es mi renacimiento ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tobre! Muchísimas gracias, vamos a dar Estamos despidiéndonos del festival La Cordillera Esta Café Tacuba Aquí estoy con Juanma La clausura La clausura Esta es la clausura y de verdad espectacular Espectacular Una experiencia única para nuestra vida Desde Naranjito en Bogotá De Naranjito Cristian Nieves Roby de Corroza Únicos puertorriqueños en Tarima Así que Esto lo hemos gozado Vamos a mostrarle Café Tacuba La mejor experiencia musical que he tenido en mi vida De esto se trata Disfrutemos la vida ¡Wow! Desde Bogotá BAN COLOMBIA ¡Cómo wanto! ¡Oh! Desde Bogotá Doctor Gracias por ver el video.